Antes, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Madre e hija son halladas culpables de la muerte que sus perros le causaron a una anciana al morderla. El incidente ocurrió hace más de año y medio, pero hoy su negligencia la pagan con creces. Vamos a conocer los detalles de la información. Yaoska Machado está precisamente ahí, en la corte donde se leyó el veredicto hace un par de horas. Desde ahí nos reporta Yaoska. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Pedro? Claudia, muy buenas tardes. Efectivamente, nos encontramos en la corte del centro de San Diego, donde un juez, después de declarar su veredicto, esposó a las Cornelio y una de ellas, la mayor de ellas, de hecho, entró en estado de shock y empezó a gritar, mis hijos, mis hijos, ¿qué va a hacer de ellos? Ya que ella tiene un niño de siete años. Minutos antes de escuchar el veredicto que un jurado le tenía preparado a ella y a su hija, Alba Cornelio, de 41 años de edad, cubierta con un manto y una máscara, manifestó nerviosismo y tristeza por lo que venía. Pues tanto ella como su retoño, Carla Cornelio, de 21 años de edad, fueron halladas culpables de homicidio involuntario y de poseer dos perros peligrosos que le provocaron la muerte a una anciana hace poco más de año y medio. Según la Fiscalía, las Cornelio ahora enfrentan una condena máxima de cuatro años en prisión por homicidio involuntario y tres años por posesión de un animal agresivo. Fue el 18 de junio del 2011 que los perros Pigbull de las Cornelio hicieron un hoyo y se salieron por el cerco al patio de Emaco Mendoza, de 76 años de edad, mordiéndola varias veces al punto que sus piernas y brazo izquierdo fueron amputados. Seis meses después, en vísperas de Navidad, Mendoza falleció a consecuencia de estas lesiones. La fiscal agrega que dichas mascotas ya tenían mal historial, pues en diciembre del 2010 atacaron a un hombre y a un cachorro en la calle y aún así las Cornelio no hicieron lo suficiente para asegurar el cerco y evitar que sus Pigbull se salieran. Al concluir la lectura del veredicto, el juez decidió arrestar a las Cornelio, quienes hasta ahora estaban libres bajo fianza, temiendo que pudieran huir a México. Decisión que puso muy mal a Alba Cornelio, quien está enferma de cáncer y tuvo que ser sacada de la corte en ambulancia. Alba y Carla Cornelio serán sentenciadas este 11 de marzo. Cabe mencionar que Alba Cornelio supuestamente está ilegal en el país y tiene un caso pendiente con inmigración. Reportando en vivo desde el Centro de San Diego, Yaosca Machado, Noticias Univisión, San Diego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!